Este miércoles se entregaron los alimentos a los 580 estudiantes de la Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia en Barrio Cooperativa en San Isidro de El General, además del material didáctico para que trabajen en sus casas. Una bendición que todos los profesores y el señor director participen en esta entrega de materiales, así se da uno cuenta de la iniciativa que tiene la institución para mejorar la vida estudiantil y en estos momentos es muy necesario y yo creo que son aplausos, bendiciones, ha sido excelente. Bueno, mi hija Luciana está en primer grado, entonces primeramente era una experiencia nueva al principio y a raíz del COVID-19 pues la experiencia se multiplicó porque ya pasa uno de ser también mamá a ser maestra en la casa, pero gracias a Dios hemos contado mucho con la ayuda de la niña Magali, que es la niña de primer grado. Ella inclusive, digamos, ella no esperó hasta que el Ministerio de Educación diera la indicación de que se iba a trabajar en casa. Nosotros venimos trabajando en casa desde la segunda semana que la escuela se roba. Lo de la alimentación me parece una idea sumamente noble e importante porque, digamos, al menos aquí en la unidad pedagógica se le ha dado alimentación a cada estudiante, digamos, a cada uno de los estudiantes, tanto de primaria como secundaria. Este tipo de acciones se logran por medio del apoyo de la Junta Administrativa. Se han llevado a cabo las compras de los más de 500 diarios, hemos hecho un gran trabajo, un esfuerzo muy grande. Ah, es una gran satisfacción porque sabemos que todos ocupamos de esa ayuda en esta situación, en estos momentos. Yo le agradezco mucho, digamos, al proveedor que tenemos acá o a los proveedores. Uno es Almacén El Cinco Menos, a manera comercial no sé, Carmencita, pero la verdad hay que decirla también y las cosas buenas. Almacén El Cinco Menos suple y nunca pregunta cuándo vamos a pagar. Y suple, hay algo, niña Carmen, que sí quisiera que los papás entiendan. Es un proveedor particular. No hemos tenido el mínimo problema. Ellos nos dan eficaz y eficientemente en el tiempo el alimento aquí, tanto para esta emergencia como para suplir los alimentos en el comedor. Porque en un comedor se subsitan una serie de imprevistos que a veces que la relación que tengamos con el proveedor hace que la comida sea lo más buena y ágil posible a los estudiantes. Entonces, tenemos una gran jarana, eso es todo. Pero esperamos en Dios y confiamos en las autoridades para que pueda dotar el recurso a las juntas y así poder pagar a nuestros proveedores. Aquí lo importante es que hoy cada chiquito se lleva su bolsita de alimentos y con eso estamos cumpliendo con las disposiciones emanadas del Ministerio de Educación Pública. Todo es parte de los lineamientos del Ministerio de Educación Pública. Bueno, también yo quisiera reconocer el trabajo que ha hecho en este caso el Ministerio de Educación Pública, pero más que todo la dirección regional. Agradecemos profundamente el apoyo que hemos tenido al director regional, que es don Giovanni Soto Solórzano, porque él incluso nos ha cuerpado y ha estado en distintas reuniones con los directores para darnos esa voz de aliento y esas pautas a seguir. Igualmente nuestro supervisor, don Jairo Velásquez. Y hoy, gracias al trabajo de él, niña Carmen, importante entregar los alimentos, pero también importantísimo el paquetito que lleva cada estudiante con los insumos a aquellos estudiantes que no tienen acceso a internet, porque le estamos haciendo llegar el alimento, pero también le estamos haciendo llegar el material didáctico para que el curso lectivo siga su marcha. Estamos sacando el chip, cambiando el paradigma y en lugar de que el estudiante llegue a la institución, nosotros estamos llegando a las casas de los estudiantes. Esta es la segunda entrega de alimentos que se realiza y la primera del material didáctico para los estudiantes. eigentlich los estudiantes es un poquito de sorpreso y los estudiantes, los telefonatos, los estudiantes, los estudiantes de los estudiantes, Gracias.